Con motivo de cumplirse el 46º aniversario de la U30, Radio Maipú, el Intendente Municipal Matías Rapalini estuvo presente en el programa La Mañana de la 30 para saludar a directivos y empleados y referirse a las últimas novedades en materia de gestión. Y bueno, nos ha venido a saludar en este día especial para la radio el Intendente Municipal Matías Rapalini. ¿Cómo estás Matías? Buen día. Buen día Aldana, buenos días a toda la audiencia, buenos días a la radio, realmente hoy es el cumpleaños de la radio, 46 años. Bueno, uno siempre anda escuchando las historias de cómo se inició la radio, ¿no? Hace 46 años varios ciudadanos de Maipú se juntaron y bueno, hicieron este proyecto que bueno, que ha durado en el tiempo 46 años, ¿no? Con muchas cuestiones, con muchos deveniles de la radio. Tal cual. Con, bueno, obviamente imaginate, 46 años, yo tengo 42, voy a cumplir 43, imaginate que cuando se hizo la radio ya no había nacido. Pero bueno, mi padre fue uno de los que de alguna manera fueron los primeros, que bueno, los primeros socios, ¿no? Así que él siempre está contando todas esas historias y bueno, cómo de una charla de café se produjo todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente uno le sorprende cuando es reconocida la radio o uno no tiene la dimensión de dónde llega, cada lugar que llega con la radio. Y bueno, la verdad que eso obviamente nos sorprende gratamente, ¿no es cierto? Pero es muy reconocida la radio y eso nos pone muy orgullosos de ser parte de ella, ¿no? Sí, yo el otro día, por ejemplo, el día domingo iba para Mar del Plata a la mañana y bueno, iba escuchando la radio y casi llegando a Mar del Plata estaba escuchando a L30, ¿no? Sí. Estaba escuchando justo que estaban los chicos que habían estado cantando la noche anterior y realmente uno se pone muy contento de saber a lo lejos que puede llegar la radio. Y bueno, obviamente esta función que ha venido cumpliendo el primer día que es comunicar a través de esa gauchadita que hoy día tenemos los celulares, pero en su momento era tan importante esa gauchadita que llegar en tiempo y forma, ¿no? Por la cuestión de la cargada de hacienda, por la cuestión de, bueno, de todas las cuestiones que tenía que hacer en Maipú, en las armas de Santo Amigo, como también venir al médico. Bueno, todas las cosas que realmente la radio ha servido para llegar a todos los hogares, ¿no? Y que día a día hoy sigue llegando porque es tan escuchada como en aquel tiempo, ¿no? Sí. Y si bien ahora, bueno, con el tema de los teléfonos, la tecnología que ha avanzado tanto, que la gente grande también se ha incorporado a este, pero sin embargo, siempre hay un público fiel que sigue las gauchaditas. Recibimos un saludo de Tandil, de un maipuense, que está radicado en Tandil y que nos estaba escuchando y bueno, nos felicitó por el aniversario y bueno, se quedó realmente muy contento porque él dice, tengo la información todos los días. En Valeria del Mar nos estaban escuchando también. Sí, no, no, es impresionante, la verdad que parece que además hoy tenemos todo lo que es la cuestión de internet, que realmente los teléfonos lo podemos escuchar y saber qué es lo que está pasando por Maipú. Así que realmente contentos, obviamente, seguramente acá todos van a, va a pasar mucha gente hoy. Yo estoy esperando el champán y la torta. Sí, están en la arena, ¿no? Sí, están en la arena, ¿no? A ver, vamos a ver, a ver si los directivos de la radio se acercan. Los escuchitos de miga. Los escuchitos de miga, estamos acá esperando, vengo acá a celebrar y bueno, parece que voy a tener que venir yo con las cosas porque parece que los directivos están ausentes. Pero bueno, nada, la verdad que felicitarlos, celebrar estos 46 años y bueno, obviamente hay muchas anécdotas, muchas situaciones que han pasado por esta radio y bueno, en distintos programas que yo he estado realmente siempre han sido muy cordiales conmigo y bueno, agradecerles a todos y bueno, seguir celebrando estos 46 años que son tan importantes, ¿no? Matías, bueno, no te puedo dejar de preguntar por la gestión, por este 2017 que hemos arrancado, donde realmente, bueno, hemos arrancado con muy buenas noticias, ¿no es cierto? Sí, la verdad que, mira, recién me estaba encontrando con una persona en la calle que, bueno, que vive en el campo y me preguntaba a ver cómo era la cuestión de las casas porque no sabía bien cómo era la historia. Así que le conté un poquito bien contento porque me llamaron el 2 de enero para avisarme de que tenía una reunión para firmar el 4 de enero lo que es la no gestión de las casas. Rápidamente empezamos a trabajar en lo que se llama la licitación. Una vez ya terminada la licitación tenemos que presentar la nación y a partir de ahí se va a sacar la licitación para poder, bueno, hacer 170 casas allá en lo que es el barrio de la calle Salta. Claro. Y acá en la calle Lavalle van a ser 76 viviendas. Bien, o sea que es un total de 246 más 15 viviendas, que son 15 viviendas en seco, estamos hablando de 261 viviendas más 20 casas que se empezaron a construir, que ya firmamos el convenio con las primeras 3 personas, que esas fueron las 3 personas que ya estaban dadas de alta por el Consejo Deliberante. Entonces, obviamente, imagínate que este programa de compartir es del 2013, 2014, yo estaba como concejal, nosotros aprobamos en su momento una lista de los beneficiarios de esto, bien, y obviamente que, imagínate en el tiempo, hay muchos beneficiarios que ya construyeron por otros planes como el Procrear, Entonces, se han tenido que ir dando de baja, y bueno, obviamente que los primeros que ya empiezan a construir, que son 3 vecinos de Maipú, ya estaban autorizados por el Consejo, y a partir de ahora va a empezar, en cierta manera, va a hacer todo lo que es la licitación, y se van a aceptar los otros vecinos de Maipú, que obviamente están ya anotados para lo que es la cuestión de compartir, ¿no? Claro. Estaríamos hablando, entonces, ha sido un total de 281 casas en lo que va a estar aceptando este año, ¿no? Sí. Seguramente, como yo a todos les digo, va a tardar esto un año, año y medio, en todo lo que es la ejecución de los barrios, ¿no? Pero bueno, porque muchas veces se acercan los vecinos a preguntar si renuevan el contrato, cuánto, bueno, hay un tiempo, las casas no es que se van terminando, se van entregando, sino se hacen todas las casas, en los dos barrios, en el caso de 170 viviendas, y en el otro 74, 76, se entregan, primero se hacen todo y después se entrega todo junto. Así que, estamos trabajando, bueno, obviamente para que rápidamente se pueda sacar la licitación, ¿no? Claro. Matías, lo que es cloacas y eso también llegaría a cada... Todo, todo. Los servicios, digamos, ¿no? Los dos son los servicios, tanto de cloacas y agua, y todo lo que es la parte de luminarias, ya se está trabajando. En la cuestión de agua, estamos esperando que nos manden los materiales, ya está comprada toda la licitación, las cosas para hacer la extensión de agua, y eso es lo que va a hacer, va a reforzar, porque va a salir de la torre de agua hasta el barrio, y va a reforzar toda Villa Italia. Esto es un proyecto que venimos trabajando con AXA, entonces, con ese mismo caño que va a ir hasta el barrio, va a reforzar todo lo que es Villa Italia, que en muchos lugares tiene muy poca presión de agua, y bueno, esto reforzaría todo lo que es el barrio de Villa Italia. Muy bien, muy bien. Así que bien, trabajamos bien todos. Ya es impresionante el cambio de las luminarias LED. Sí, la verdad que sí, la verdad que felicitar a todo el Departamento, bueno, a la Sociedad de Servicios Públicos, realmente todo el trabajo que viene desarrollando, y en este caso es las luminarias, en esta primera instancia se van a cambiar 300 luminarias, que creo que ya tiene más de un 70% cambiada, ya ahí, ya estamos haciendo una segunda licitación de 120 luminarias más, y la idea es comprar para julio, más o menos julio-agosto, otras 460 luminarias, más las 200 luminarias que se va a poner en todo lo que es las 50 y las 70 viviendas, que ahí se pone todo, la luminaria, el poste y la luminaria, y bueno, en todas las cuestiones, ¿no? Seguro. Así que estamos hablando de casi 1100 luminarias a fin de año. Más todas las que se vengan realizando, ¿no? En realidad, hoy estamos, hay 300 que se están colocando. Vamos a agregar 160, vamos a estar en agosto, más o menos, antes puede llegar a ser 460, más 200 que son de hábitat. Estamos hablando de 1100, casi 1100 luminarias de Maipú. Prácticamente estaríamos cambiando todas las luminarias de Maipú. Y obviamente, se acercaban muchos vecinos y me dicen que ahora no necesitan prender las luminarias de su casa de afuera, porque es tan fuerte la luz, que realmente es impresionante. Así que bueno, estamos trabajando. ¿Eso pertenece también a lo que es el convenio de hábitat? Hay 200 luminarias, que ya está todo el proyecto, y bueno, estamos esperando que hábitat nos baje el anticipo para empezar a hacer las licitaciones. Perfecto. ¿Las luminarias de la Autoría 2, que pertenecen a la Municipalidad, eso? No, a ver, hay un convenio que hasta ahora estábamos nosotros, nos hacíamos cargo, y bueno, cuando se terminó la concesión de la anterior, bueno, el concesionario, se cayó esa concesión, y ahora la Autoría 2, o Autovasa, creo que se llama ahora. Aguasa, ¿no? Aguasa, bien, ahí se retomó de vuelta las luminarias de la ruta. Ajá, porque va a quedar hermoso. Estuve recorriendo ayer parte de la calle Necochea, que han puesto, no, es el día y la noche, y después parte de la calle Lavalle, también se nota muchísimo la diferencia de una parte de la otra. Y llega hasta, bueno, obviamente, lo que se empezó a trabajar desde el centro, para los barrios peniféricos, se trabajaron las cuatro calles más importantes, Belgrano, Madero, Lavalle y Necochea, y de ahí se van a ir abriendo en todos los demás lugares. Muchos me gastan porque dicen que cuando venís por Madero llega hasta la esquina de mi casa, ¿está? Entonces dicen, a ver, tendrías que haber seguido hasta la ruta, pero bueno, a ver, es la proyección que tiene armado Servicios Públicos y de esa manera lo va armando. Pero es la diferencia un montón, les puedo asegurar que uno viene y hasta la esquina de mi casa y ves para allá y cambia muchísimo. Matías, muchísimas gracias por acercarte a la radio en este día, ¿eh? Sí, la verdad, agradecer a ustedes, agradecer a Rodolfo, a Aldana siempre, a toda la gente de la radio realmente siempre la buena predisposición que tiene cada vez que me acerco a la radio. Agradecer a Chicho y a toda la gente que trabaja también acá en la radio, a Rubén, y a, bueno, a toda la gente que realmente ha llevado durante estos 46 años, ha sido parte de esta radio, que es la radio de los muepuenses, porque es la U30 Radio de Maitú. La pionera. Exacto, en la zona fue pionera y, bueno, obviamente celebrar estos 46 años, que sigue de pie con todas las fuerzas y con todas las ganas de seguir creciendo como radio y seguir comunicando, que es lo más importante y por lo que ustedes están aquí hoy. Así que, seguir celebrando, felicidades y, bueno, a seguirle a otros 46 años más, ¿no? Gracias, internet, Miguel. Gracias, Matías.